¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos la presencia nuevamente de nuestro analista de servicios profesionales, Kike Sancho. Kike, hoy fue... Bienvenido, 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 Kike a Fútbol Analítica nuevamente. Mucha gente nos dijeron que están... Vamos a tener que bajar el audio porque entre... Entre tu audio y mi audio no se escucha mucho, Ofi, ahora sí. Entre todas las personas que vieron el live pasado de Fútbol on the Rocks, quedaron muy contentos con tu análisis y con la química que desarrollamos. Así que me pidieron nuevamente a hacerte la invitación y obviamente ya lo teníamos... Ya lo teníamos... Ya lo teníamos previsto, así que... Bienvenido, Kike. Bienvenido, Kike, nuevamente. Muchísimas gracias, Jorri. ¿Cómo estás? Ahí vamos. Hoy estaba medio ajetreado, pero aquí saqué el tiempito. Claro, claro, claro. Y se le agradece bastante, se le agradece bastante. Bueno, Kike, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la jornada número 3 de la PMFL y también quiero que me digas cómo vistes el yamborí de la KFL porque ya inició su temporada. La temporada hicieron... La semana pasada hicieron su conferencia de prensa, la clásica conferencia de prensa. Y el sábado en Costa del Este Sports Center inició su... Tan... Clásico, se le puede decir un clásico de yamborí porque creo que todavía tienen esa mística de la Liga de Estados Unidos, de la zona del canal que hace su yamborí porque creo que esta es la única liga que hace yamborí. Entonces, ahí básicamente la gente que nos está viendo, el yamborí hizo un cuarto, que sea en 12 minutos, con cada uno. O sea, es todo contra todos. Es un free for all, como se le decía en Smash Brothers. Así que es básicamente para preparar los pelados, para ver cómo están con el tacleo, cómo está el otro rival. Ahí te puse un poquito de premio que vas a tener esta temporada. Bueno, en fin, de todo un poco. Y para métete una de las... De las... Un... Un clinch del yamborí. Eso es algo muy clásico de la zona del canal. Eso desde que iniciaron las ligas en los 60, que comenzaron las primeras ligas de fútbol americano de tackle, ya se veía el yamborí. Se me escapa el nombre, pero yo lo tengo ahí apuntado, por ahí yo saco un reel o algo del yamborí. Pero al final, Quique, ¿cómo viste el yamborí? El yamborí, siempre el evento más esperado de nosotros, los que siempre estamos metidos en la olla del fútbol americano acá. Sea varsity o sea juvenil, siempre estamos metidos ahí dándole duro. Yo fui a ver a mi hermano, pero terminé viéndolo casi todo. Creo que me faltó un solo juego, que fue el último. Y lo vi muy... Muy entretenido. Buenos juegos, buenos matchups, equipos aprendiendo qué tiene que mejorar. Viendo probablemente cómo van a poder mover la bola o cómo van a hacer su game plan defensivo usualmente. Buscando como que... Viendo los ajustes, pero... Fútbol. Fútbol, claro, claro. Y el primer match... Yo tenía el calendario, pero se me fue acá. Yo lo tengo acá. Si me permites. Dale, dale, propio. Ok, entonces. El primero fue Dragons Colts, obviamente. Vaya es mío. Sangre amarilla. Entonces, empezó muy bien. Los dos equipos como que se vieron súper físicos. Algo que siempre he peleado con... No con mi viejo en general, pero como él no está metido en la ofensa acá. Es coach Tato Martínez, el coach Tato. Usualmente nuestros equipos están como armados a correr la bola. Y tomaron el jamborí y decían... ¿Saben qué? Nos van a tapar todos los huecos. Está bien. Vamos a tirar la bola, pues. Cristian Restrepo... Vamos a practicar. Así mismo. Cristian Restrepo, desde mini, juvenil, así, chiquitito, trabajado, llegó. Y tiró todo lo que no pudo tirar en años, dije. Hace rato. Y vimos a un receiver, Kenneth Sánchez. También fue gran parte de la ofensa. Kenneth Sánchez también es otro pelado que subió de juvenil. Ya tenía, creo que, un año en la liga. En la liga, y es uno de estas personas que siempre nos gustan a mi viejo y a mí. Que es callado, llega, trabaja, bicho. Este año llegó un poquito más de peso y el man estaba open casi todos los plays. Ya, claro, claro. Ya se unió Lucas Sauner, dice. ¿Qué opinan del 56 de los Owls? Bueno, patea bien la bola. Ok, ok. Es buen kicker, está bien. Eso es lo que se necesita. Porque para la bajada, los kickers son clonch. O sea, tú puedes ganar por un kick. Sí, 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 sí. No, Lucas. Yo presté lo que pude, atención al juego de los Dragons con los Owls. Porque estuve ahí. Y me pareció que los Owls volvieron a mostrar su dominante. Lo dominante que son por la cantidad de años que la liga ha estado ahí con ellos. Desde 2012, creo, 2011. Y bueno, sí, se volvieron a mostrar por qué son los Owls. Con Tash de Corea, el backup creo que es. Así es, así es. ¿Y qué me dices de los Dragons? ¿Cómo ves los Dragons en esta temporada? ¿Los Spartans? Ok, con los Dragons yo creo que va a ser bien difícil poder describirlos en este momento. Porque en el Jamborí fueron como que muy one note. Como que era o big play o corrían la bola así, molote, con dos backs. Que creo que no han jugado de running back. Con Salgado, que juega inside linebacker. En realidad está en la selección sub-20. Juega inside linebacker. Con, ¿cómo se llama este pelado? Sebas War, con Sebastián Guerra. Corriendo la bola también. Que jamás lo he visto jugar running, porque lo he visto jugar fullback. Pero son pelados que todavía están aprendiendo la posición. Y son pelados grandes. Ethan Davis no está jugando ya. Ethan Davis era señor el año pasado. Lo que sí me sorprendió, lo que sí me sorprendió es que no está Ethan... El 22, ¿cómo se llama el 22? Ethan... Ahora se me da el nombre. Ethan Lloyd. Que no ve a Ethan Lloyd vestido. Es más, lo vi en las gradas. Espero que no haya parado de jugar la Liga de Varsity. Porque es un pelado con mucho talento. Y es sumamente rápido, especial. Yo creo que él es hijo de uno de los coachs de Diablo, si no me equivoco. De Arturo Loi. Creo. No, no sé. Si me estás diciendo eso, eso es nuevo para mis oídos. Y si es cierto... No, no sé. Tengo que ver el hijo de... O sea, tengo que ver el... O sea, no sé quién... Pero por apellido puedo suponerlo. No sé. Bueno, el punto es que Ethan es un pelado que llega en el programa desde micro. Y cuando Ethan está, es el running game por Ethan. Porque Ethan agarra un tos y agarra como 40 yardas. O Ethan agarra un inside run y lo rompe para afuera y agarra como 70 yardas. Sumamente rápido. Muy bueno... Muy buen balance. Como back. Pero sí, no lo vi. Sus receivers, creo que son todos nuevos. No los había visto jamás. Nomás solamente a Pololo. Que juega defensive back y receiver. Que lleva ya tiempo en los Dragons. Creo que es su último año. Me atrevería a decirlo. Sin saber el año en que nació. Pero sí. El lado defensivo... Es Jumbo. Así que no quiero juzgarlo muy fuertemente. Porque es Jumbo-Ri. Y a veces lo toman de práctica. Otros coaches dicen... No, voy a jugarlo duro. Porque bueno... Entonces, sí. Pues sí. No se vieron muy bien del lado del defensive backfield. Como te dije que en Sánchez... Se quemaba el corte que le ponía enfrente. Es el patrón que fuera. Lo mismo fueron los Owls. O sea, no... Le lograron mover la bola efectivamente. Los Owls corriendo la bola en el Wink T. Con... Con sweeps. Y creo que corrió un QB trap también. Nada efectivo. O sea, nada... No, no. Bueno. La verdad no sé qué es pensar de los Dragons todavía. Dice... Dice... El kicker de los Owls dice... Suñeta hizo falta en el equipo de los Dragones de Balboa. Dice... Eso es cierto. Como mi casa... Que Juan Ramos a churras se gane el MVP y rompe el récord de Roching. ¡Ajo! ¿Quién tiene el récord de Roching en Kiwanis? Ollón, no. Pero ese es juvenil. No sé. No sé si es Jules. Puede ser Gaspar. Puede ser... En Varsity. ¿Quién tiene el...? No sé. Esas son preguntas para Willy. Son maneras que tienen que saber Willy. Es que... ¿Quién es el... El más con el récord de Roching en un season? El... Julio. Espérate, déjame. Sí, sí. Creo que lo... Lo tiene Julio. Déjame. Déjame ver. Para ver si puedo entrar y no sé... Metirle... A la... Quiero que es Jules. A... A la... A la página. Porque en la página tiene... Tiene esa... O sea, tiene esas... Esas yardas. En Varsity lo tiene Reira. Ah, Felipe Reira. Reira. Es Felipe Reira, ¿no? Es Reira o Riera. Riera, 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 Riera. Listo. No sé si lo tenía él. Fue el mismo season que George ganó un VP. Qué casualidad, ¿no? Creo. Así que bueno. Ajá, bueno. Pero dice Sebas García, no sé si él tenga casa, pero dice que pone la... Pone la casa. Que Juan Ramos a churras se gana el MVP. Así que vamos a ver. Vamos a darle seguimiento a... A... A la Liga de Varsity. Yo el año pasado trate, en verdad trate, pero siempre salía algo en el trabajo. Tenía que venir para la casa. O sea, yo lo que tengo que hacer es como que salí del trabajo y me directamente acosté al este, porque si yo llevo a la casa, se complica la vaina. Y antes, ya hablamos de... Ah, bueno, los Raiders. ¿Qué tal los Raiders? Eh, los Raiders se vieron bien. Creo que están chiquitos, eso sí. Uno que otro play que uno puede decir, ah... Hubo un pick ahí que tiró Nico, el coreback de ellos. Eh... Que fue como que... O sea, es que ya se le fue el linaje de los Rooks, abuelo. Ya... Pero Nico, Johnny Collins, o sea, son dos muy buenos corebacks. Yo a Johnny me tocó hacerles game plans el año pasado con los Colts con Chichu y no fue para nada fácil. Nico no lo he tratado, he visto sus juegos, es un man con poids, tiene buen timing con su receiver, sabe cuándo ponerla, o sea, cuándo tiene que tirar un flachazo, pero de vez en cuando tiene uno que otro play, que es decir, ¿qué estás haciendo? Aguanta la bola, perder yardas, no es tan malo como crees. Ok. Y... Y tú... Tú... Y los Spartans, ¿cómo viste los Spartans para esta temporada en Varsity? Eh... En Varsity... Eh... Tienen... Tienen el mismo equipo que ganó Juvenil el campeonato ese con Giancarlo, con Toño, con Diego Mejía, Tuli, Buffalo, todos esos nombres... Pero... Pero ahora ya... Pero ahora ya agarraron un poquito más de masa, porque la temporada pasada, subieron muchos de ellos, pero ahora me imagino que ya le metieron un poquito más al fierro. Ellos y los... Porque... Creo que son ellos y los Raiders están bien chiquitos, o sea, creo que son los Raiders que están más chiquitos también, o no, o los Howls, no sé. Pero ellos son el equipo más chiquito, te puedo decir fácilmente. Ok, ok. Ah, bueno. Dice... Goitia, dice... El otro sábado arranca... Arranca el Jamborí Juvenil. Bueno, a ti mañana del sábado sí te toca pesado, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dice Manuel Yacid, se viene la seis. La sexta, me imagino que es la sexta, la sexta, la sexta. Bueno, eso fue el temita de lo que hablamos, el premis. Vamos a seguir con todo lo que tenemos planeado para hablar, porque tenemos poca información de la PMFL, de la jornada 3. Y también vamos a hablar de Varsity, pero vamos a hablar de, después de que vemos Fútbol on the Rocks. Yo no sé si te gustaría hacer esto mismo, pero con Varsity. Bueno, depende. Porque para la bajada del video no miente, así que si te quema... Y si tú dices en el bench, Silent, y que no, yo me equivoqué, hermano, el video no miente, y si te quemaron, te quemaron. Exacto. Dice Nico Martínez 02, Spartan Champs en JB y Varsity. Chuso. Conchale. Vamos a ver, vamos a ver. Así que bueno, la semana antepasada, el domingo antes de Semana Santa, pasada la jornada número 3 de la Panama Mayor Football League, la máxima categoría, la PMFL, The Next Level, donde a las 2 de la tarde se chocaron los Atlantic Eagles, que venían del bye week y ganar la primera semana contra los Raptors, que venían prácticamente subiendo, porque ellos los blanquearon la primera semana, los Fragles los blanquearon, ganaron contra los Tigers y se enfrentaban a Colón. Así que, como viste el juego, vamos a verlo o vamos directamente al video. Podemos hablarlo mientras lo voy mostrando, pero lo tengo ordenado de una manera rara, así que tendré que buscarlo primero. Pero sí, o sea, creo que mejor lo hablamos, la verdad. Sí, mira, en verdad yo, lo que vi el juego, porque no lo vi todo, lo vi ya comenzando, era un juego clásico de Colón, o sea, al final juegan muy fuerte, no estaba el de el starting coreback de ellos, estaba Ozuna, Alair Matos, por ende no tenían ese, ese, ¿cómo te digo? Ese ritmo. Ese ritmo, ese impasse, ese impasse que normalmente lo tenían. Abinanat, Pascual no estaba, no lo vi. Tuvo un par de plays. Tuvo un par de plays, pero tuvo bien shady, no estuvo un wow así como el juego contra los Tigers. No tenían un running, o sea, no tenían un running play, pero comparado a los Raptors, que sí ellos se veían un poquito más, carburaron mucho mejor tanto como los running plays. Más que todo los running plays, más que todo los running plays y los, y los, y la defensa, porque estaban sin Justin McKenzie, estaban con este, pues, la Ovea, que lo firmaron de los diablos, y obviamente un equipo nuevo, un esquema diferente, o sea, todo lo que tú sabes que pasa cuando tú te cambias de equipo. Entonces, sí, pues, tú ves, yo viendo el juego me pareció que los dos corebacks de los dos lados hicieron lo que pudieron. Ozuna se vio más tranquilo, no es el mismo Ozuna que agarraba la bola y prendía de una, quería como que sea un poquito más decisive, quería tomar mejores decisiones, quería tirar la bola. Sí, se mantenía más en el pocket, sí. Sí, 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 y del lado de los Raptors, no sé qué pasó con el coreback, porque puede que el timing no esté ahí con los receivers, porque a veces aquí en Panamá no le metemos tanto tiempo a los backups, yo voy a ser sincero, no le metemos tiempo a los backups, y eso para mí es importante, porque sí, tu starter es el man, y son reps importantes, pero al día de mañana uno no sabe qué puede pasar, entonces tienes que tener tu backup ready por cualquier vaina, y no puede ser que, o sea, no metas un TD ofensivo. Exacto. No, y tuvo qué, como dos picks, un pick, una buena idea. Creo que tiró uno, creo que tiró un pick, y Ozuna tiró tres, o dos. Creo que tiró tres. Eso es una gana, sí. Y se vio mejor, Ozuna se vio mejor, yo no le quiero tirar tir, se vio mejor. Sí, se ve más QB, se ve más QB, como tú dijiste, o sea, se mantiene más en el pocket, no, no, o sea, aunque no lo saquearon mucho, porque creo que lo saquearon como dos veces, pero se vio un poquito más tranquilo en el pocket. No sé si es porque tiene más confianza en la línea ofensiva, o ya con el pasar de los años ya se siente un poquito más coreback, se le vaga la redundancia. Entonces, concuerdo contigo que sí se vio un poquito más QB. Sí, bueno, del lado defensivo, yo hablo del lado defensivo un poquito, los Raptors, no voy a decir que dominaron porque Colón tuvo un par de plays, pero mantuvieron el juego a su favor por mucho tiempo. Metieron dos TDs defensivos. Sí, un pick six. De Molinar, de Molly, y un fumble recovery de Flores, que fue, dice, scoop and score ahí mismo. Exacto, y Molly, ese fue lo, él jugaba en los que, los Hullspack, ¿ah? El jugaba en los Hullspack. No, no. Sí. Así que parece que los manes, los manes tienen, o sea, la defensa se vio muy bien, se vio muy bien, se vio decente. Sí. Y digo, cuando tú metes una defensa y metes dos puntos, eso me la da, está bien, ¿ah? Así es, digo. O sea, se mantuvieron el juego por la defensa. Los manes le metieron dos TDs. Contigo, yo sé que tuvieron big plays de run, un run larguísimo de Kendrick, que no tenía hace rato que no había Kendrick, que era 40 yardas de un Philo 9 así, que no se fall the way, porque bueno, pero sí, pues, ahí estaba. Man, no sé, estos manes sacaron el juego. Sí, o sea, al final la defensa se paró bueno y sacó el juego. Eso por la bajada es lo que tú necesitas, ¿no? Sí, sí, sí. Del lado de Colón sí fue como, no voy a decir deprimiento, pero sí fue como feo, porque tenés la bola, quieres meter puntos y le estás dando la bola al otro equipo y te está regresando la bola. Te desmoraliza. No, 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 no es bueno. Te vas a la moral del equipo. Exacto, así que ese es el tema, o sea, al final es algo que si tú no, o sea, tú puedes estar jugando a la defensa, pero si tú no ves la ofensa que está metiendo puntos o que está avanzando, o sea, en verdad te focarrea, o sea, te pones focarón y tú dices, chucha, en verdad, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, al pasar de, no, y al pasar del juego, o sea, te vuelves más cansado, estás más golpeado y va a pasar tarde o temprano el tema, te da a meter un tío, entonces la ofensa, siento yo que la ofensa de los Raptors no carburó como debió carburar, puede ser por el backup QB, pero, o sea, tampoco no tienes que esperar a que, a esperar que Justin venga y que resuelva a la patria, por lo menos, en este caso, el que resolvió fue la defensa y me quito el sombrero, o sea, dos TDs, o sea, para la bajada tú necesitas 21 puntos y manejar el reloj, o sea, ya, no hay más nada que hablar, o sea, así que, al final una victoria, win is a win, ya los manes ya tienen, ya están 2-1, creo que están de segundos en la tabla, no me acuerdo cómo está la tabla, así que, creo que está bien, o sea, en verdad, Colón lo que tiene que hacer es carburar y anotar, o sea, vamos a ver, vamos a ver la próxima jornada que, que va a estar interesante algo, va a estar interesante. Hay unas falencias de Colón que creo que se vieron aún más claros que, o sea, muchos pelados, aunque lleven rato jugando en el equipo, como que no saben dónde estás parado, por ejemplo, recuerdo un play perfecto, que no lo tengo aquí, que es de Lindo, Lindo apaña una bola, como un hook de 15 yardas, y era tercero y 20 y pico, una vaina así, y el man se para y hace, first down, y el man la agarró como 5 yardas antes del first, y para acá no, no, se la juegan y no lo logran, entonces, para qué, tienes que saber dónde estás parado, y, ¿cómo es que se llama el 80 el man, el veterano? Campbell. Y Campbell, y ves a Campbell ya como en su 40, a ver, su décimo, no sé, la quintugésima vez que estás jugando fútbol, y el man, le tiras una bombacita, open, lo buscas de vuelta, ¿dónde está el man? Se pierde. Entonces, ¿estás jugando fútbol o estás ahí, porque estás pretty, te pones cacucholder y estás viejo, pues? Sí, en verdad, ¿no estás siendo factor? Exacto. Digo, o sea, George, George Campbell, en verdad, ya al pasar de los tiempos, ya no es un factor, ya no es un, o sea, antes era, o sea, antes tú tenías que hacer un, o sea, tú tenías que diseñar la defensa, el backfield, para cubrir a ese man, o sea, ahora, quizás de repente, te puedes conseguir un buen rol, un, un, un correr decentillo, que sepa jugar, y ya, o sea, antes tú tenías que hacer, no, y eso, digo, también estaba, ya estaba Camel, estaba este man, Woodley, ¿no? Woodley, caballo loco, que su Susana era, ey, era un estrés hacer el game plan con esos manejados, o sea, y, y, y a veces, el, eh, que Dios lo tenga en su gloria, el, 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 el cuarenta, también se metía ahí de, 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 de receiver, y, man, eran, eran, ¿qué problema? era, ¿qué problema? o sea, era el slam, era la bomba, era la reverse, o sea, era una vaina que, su uso, de verdad, era complicado jugar con esos manes en la ofensa, y, y digo, también estaba Chris, el, 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 el coreback de ellos, que, man, era izquierdo, era el único izquierdo en la liga, y todo se te cambia, todo se te cambia, y entonces, yo creo que, man, era hasta ambidiestro también, porque, man, o sea, tú a veces, tú lo agarrabas y le bajabas el, el vaina, le bajabas el brazo izquierdo, el man se cambiaba la bola, de derecho, y, man, te tiraba una vaina como de quince yardas, y que, va esa vaina, entonces, era bien complicado, o sea, bien complicado, hacerle un game plan a esos manes, o sea, entonces, dice, había que pelear, dice, Eddie TV, había que pelearla durísimo con Canber, sí, o sea, o sea, era, yo me acuerdo esos tiempos, en Redstone es muy peligroso, bueno, eso sí es verdad, o sea, al final, él, él es un man de Redstone, o sea, al final, tú, se mantiene la bala. yo voy así cuestionándolo, porque tienes un man que tiene tanto tiempo aquí, y no lo puedes poner a funcionar, lo tienes parado afuera, no lo puedes poner en el slot, no lo puedes poner a hacer otra vaina, en su momento, sí, obviamente, y con, enorme, rápido, pero, ¿puedo ver más físico, puede ver? Sí, yo digo, al final, vamos a ver si en verdad está practicando, o si el man está en cien por ciento, cien por ciento de su condición física, o sea, hay mucho, o sea, hay, hay, hay muchas cosas, eh, es como el chat ocho cinco ahora, sí, se podría decir, se podría decir que es el chat ocho cinco ahora, así que se podría hacer, o sea, se podría tener muchas teorías, pero al final nunca vamos a saber, ¿no? Así que, no sé si revisamos los, 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 los tíos, voy a, los puedo abrir, los puedo abrir, los puedo abrir, aquí me fui en Fly, hablando de fútbol, voy a, vamos a ver, el, primero, me pareció que grabé, el filigol también, no sé si quieren ver el filigol también, no sé qué tal, eh, emocionados están por ver un filigol, a ver, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, ajá, voy a sentar, o si cuando me digan, pues, dale, 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 aquí está el primero, espérate, déjame, ajá, está en, espérate, espérate, ponlo, ponlo en pausa, para ver, echa para atrás, ok, era que, hay que se ve, tercera hay que, tercera y un mundo, porque, no ves ni el otro, tercera y un, tercera y trece, parece largo, tercera y trece, o puede ser tercera y tres, porque no ve el otro stick, no es porque no ve el otro stick, tampoco, ah, ok, tercera y, ok, ok, entonces, tira la paz, ok, o sea, no fue con mucho golpaz, así, es que a lo, a lo maldita sea, ese era un tos mal corrido, es lo que era, en un tos bien mal corrido, como vas a correr un tos, y no se te da la esquina, o pa, o sabe pa donde va tu running back, primero, tienen dos tight ends, creo que tienen dos tight ends, sí, no, y también tienes el, o sea, tienes el slot, tienes el slot, o sea, ese man, yo pienso que man debió correr directamente, al, al, al DB, o al linebacker, para poner un menos bloqueado, o sea, el man no, dale, tíralo de nuevo, papá, sí, pero como ves, el tight end se abre, mira los splits primero, entre tackle y tight end, del lado derecho de la ofensa, esa vaina está demasiado abierto, y el defensivente se mete por fuera, y aún así se lo lleva, y hace el play, sí, 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 pa, ya, ok, claro, y el 79, y el 79, y el 79, aquí, ¿a dónde fue? El 79 de Colón, o sea, o sea, mira, 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 esto lo cula, güey, el video no miente, y el que hizo, el que hizo, el for for more, yo creo que fue Marquino, o fue, sí, fue Marquino, yo creo, fue el nueve y pico, 90 y pico, sí, sí, fue Marquino, fue Marquino, Marquino Ponce, ex Colón, la ironía del fútbol, pero eso pasa, porque no tienes el tos bien corrido, bien diseñado, porque si te das cuenta, el pitch, él lanza el pitch, y ya tiene el defensivente encima del running back, mira esa vaina, tú que, tú que eres más, o sea, tú que eres coach, el tos, yo tenía entendido que tú tenías que dar, dar, darte la vuelta en tu eje, para, bueno, no, 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 bueno, no, no, eso no, no necesariamente, pero bueno, no sé, bueno, no sé, pero termina, termina de explicarlo, no, o sea, es que normalmente, el, el tos, tú, yo pienso que tú lo tienes que darle, o sea, como que un, o sea, tú recibes y haces como que, o sea, como que la tiras, o sea, como que pilla, no sé, puede ser, digo, a mí yo lo que digo del tos, es que lo que tú quieras con el tos, en realidad es correr por dentro, pero eso es una, eso es una information, pero, a mí me, a mí me encanta, es que hay information, sí, a mí también, yo soy un man de old school, vamos a run and pounding, exacto, y en cualquier momento un play action, pero ajá, cuando lo corres de shotgun, es mucho más complicado, porque tienes que setear la esquina, con, ya sea, si tienes un tackle, que debería estar en otro lado, el tackle riche, pues, si el man está en chuchón, si no, usualmente lo ayudas con un tyrant, o con un H, y se tenga la esquina, sí, pero el H tiene que estar más pegado, sí, sí, pero aquí esto, nada más tienen un tyrant, y con eso, y tienes un receiver acá afuera, eso debería ser, suficiente para que este man pueda, o correr, coger la esquina, o agarrar el cutback, pero, no le da tiempo la línea ofensa, pues, o sea, no se desarrolla bien el play, no, y este man es que también está dando, y que es full agresivos también, así que, sí, voy a buscar el otro, chucha, eso lo metes quedando calvo, loco, bestia, la próxima vuelta me tengo que poner, me tengo que poner borrado, aquí tengo el filigol, no sé si quieren ver el filigol, si les interesa, no, yo digo que, Colón, no, suma kickers are people too, dice, it's king, si los coloneses que juegan en la liga, jugaran para Colón, sería muy bueno el equipo, eso no tiene nada que ver, porque si no lo escuché, no sirven para nada, exacto, dice, dice, edi, te ve, eh, el jefe de KKK, de KKM, dice, pero los coloneses que no juegan para Colón, ya jugaban en Colón, exacto, o sea, todos los jugadores, que están jugando en otro equipo de Colón, en su momento, en su inicio, todos jugaban para Colón, todos los coloneses que jugaban, para diablos, todos jugaron en Eagles, King James, o sea, todos esos manes jugaban para Colón, eso sí es verdad, los coaches de Colón deben estudiar un poco más, para usar su personal actual, ok, ya, ya este man ya lo dijo, ya no hay más nada que decir, ¿quién dijo eso, Jordi? porque la persona que dijo eso, me cae muy bien, este man dice, it's King GD18, yo no sé quién eres, pero me caes bien, dice, como dice por ahí, uno no deja el trabajo, sino el manager, bien, bien, me está gustando esta vaina, me está gustando esta vaina, bien, 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 bueno, ahí tengo el segundo TID y ya listo, dale, 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 tira el segundo, listo, están en spread, espérate, déjame, déjame agregarlo, dale, comiénzalo de nuevo, ok, ahí está, ahí lo que veo, ese es el pick six, ese es el pick six, si es el pick six de Molly, cuántas veces lo has visto, Jordi, porque nada más lo viste, y yo dije pick six, sí, 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 porque digo, el tal ofensa, 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 pero sí, uno siempre va a la neutralidad, uno siempre va a la neutralidad, ok, dale, pero bueno, están en spread, no, pero en verdad, en verdad, o sea, no lo conozco personalmente, pero sí, me siento bien por él, porque el man, en el Hullpack, el man era buen jugador, el man siempre estaba ahí en los tackles, no sé si él ha jugado, no sé si él jugó en varsity, o jugó juvenil o nada, pero el man siempre estaba ahí en los play spots, o sea, el man era la, 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 el apoyo de, de, de Carlangas, del 40 de los Hullpack, o sea, al final, ellos trataban de, de, de mejorar esa defensa, entonces, me siento contento de que el man pueda, pudo hacer su, su pick six, como jugador de defensa, creo que es el sueño de todos, en algún día, encontrarte la bola y llevártela, claro, pero bueno, sí, entonces, spread, motion del Y, y, pasa lo siguiente, para el AI, no, echa para atrás, ok, ellos están, me imagino que man corría como un 7, 7 y te volteas, un hook, si era como un hook afuera, o, sí, una bandera, una, o, no, 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 eso era como, o qué era, estaba como corriendo un, o era un autonop, o era un full out, porque nunca se setea bien los pies, si te das cuenta, se voltea hasta mal, ajá, y se cae, y se cae, y Molly nada más busca la bola, pues, vamos a verlo, ajá, era, ajá, ajá, exacto, y el man trastabillea y todo, o sea, el man trastabillea, horrible, pero, échalo para atrás, no, échalo para atrás, ahí va, viste, ahí trastabillea, pero tú sabes por qué trastabillea, o sea, básico, o sea, al final, el man no agacha a su punto de, de, su, su punto de gravedad, porque man, tú estás en full motion, y vas a tener que hacer un stop, y te tienes que, que girar, o sea, tú tienes que, ahora, o sea, ahora uno de viejo, uno ve todas esas vainas, y uno le mete mente, y uno va en ahí, más que, más que uno te ha jodido la rodilla, y te ha ido a, a, a readaptación, porque no estoy yendo a terapia, sino a, a rehabilitación, o a readaptación, y me explican lo importante, de agacharte, bajar la peli, apretar el coi, y vaina, o sea, esa vaina, full check, o sea, el man se cayó, porque el man, no sea, no es que, no, que me tropecé el cordón, yo no veo ningún cordón, que está sueldo, o sea, simplemente porque el man, no tiene una buena mecánica, no, y, lo que le pasó a este man, es que se desconcentró, el man, y dije, tú y open, tú y open, tú y open, lo que le pasa a algunos receivers, que dicen que ven para adelante, y ven y dicen, ay, estoy solo, y vaina, pero, no están viendo, que el core act tiene cuatro manes encima, o, no puede ajustar el patrón, para regresar a la bola, porque ahí, eh, o si uno está haciendo lo que pueda, le está ante un free rocher, y el man está open, y la está soltando, pero aquí es lo que, pero mira, el man se para, la bola queda atrás, no, 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 todo mal. Sí, 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 al final, bueno, todo mal, así que, esas son cositas que pasan, así que, bueno, acá Jace dice, ah, It's King es de Brian, perdón, es el core abad del Wolfpack, bien de Brian, me gustas, me quedas bien, así que, dice, la gente quiere ver a De Brian en controles, su primera vez, bueno, y comenzó en los Wolfpack, viste, fue su primer, su primer pick six out, dice Marquino, ala, no, muy bien, como jugador de defensa, esa vaina es que, uno lo sueña, exacto, o sea, así que, bueno, ya con eso, ya cuánto iba el score, iba, el score lleva 17, 16 a 0, extra point, 17 a 0, tranquilito, eso fue antes, eso fue antes del halftime, yo creo, no recuerdo, creo que, no, creo que ya había pasado el tercer quarter, déjame chequear aquí rapidito, señores, los que nos están viendo, pueden mandar su respect, pueden comentar, porque al final, señores, esta, esta información, y toda esta vaina, lo hacemos por ustedes, a nosotros no nos pagan ni un real, así que, esto es para darle contenido, porque para bajar a todos, a todos nosotros nos gusta, nos gusta hablar de fútbol, entonces, esto lo hacemos, para nosotros, para ustedes, y por ustedes, y por nosotros, así que, yo creo que vamos yendo con el segundo juego, con el, sí, 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 el segundo juego, tuvo bien entretenido, ese era el juego de los, de los frailes, contra los wolfpack, sí, transmitido por creative kingdom media, por favor, síganlos, exacto, hay que suscribirse, a creative kingdom media, vamos a, es más, todo, todos los segundos juegos, de la temporada, de la PMFL, van a ser transmitidos, por creative kingdom media, eso ya, es algo, firma, ahí, entre la liga, y creative kingdom media, y su servidor, va a estar apoyando ahí, desde los controles, así que vamos a estar transmitiendo, el segundo juego, de todas las, de todas las, de todas las jornadas, no sé si playoff, y final, ojalá que sí, todo dependerá de, de la liga, pero, te los digo que, vamos a estar el próximo domingo, en el segundo juego también, entonces, qué bueno, qué bueno, sí, entonces, el juego de los wolfpack, frailes, para Jada, yo lo, yo lo vi muy entretenido, estaban ganando los, los wolfpack, desde un principio, remontaron, después, estos manes, metieron TV, subieron, después metieron el otro TV, pero para la baja, yo creo que, entre, errores en el campo, llámense, batsnaps, que yo creo que eso fue lo que los mató, los wolfpack, sí, entre batsnaps, e interceptions, eso fue lo que los mató, entre todos, turnovers, y los frailes, vinieron oportunistas, y decidieron que, que iban a meter puntos, que iban a aprovechar, esos turnovers, porque, eso te mata una ofensa, y además, estuvo a cop, está resolviendo, con Kevin Castillo, tirando, el 100, siempre el mismo out, de 10 yardas, o, o patita, para que te tengo, exacto, exacto, y, bueno, pues ahí el man, sacó la vaina, cuando uno no escora, y te tiran allá atrás, esa vaina, es que bueno, voy a ver qué hago, y dentro de todo, les está funcionando, dice Marquero, y esa playera, de los caudillos, he dicho, tú sabes, que me la trajiste hermano, tú sabes, que esa, para bajar, la playera, de los, de los, de los pumas, de la, de la UNAM, no sé que la hice, o no sé, creo que, se me quedó, de un parking, pero sí, sí, tengo una playera, de los caudillos, aunque Panamá, tiene que ser, gallos negros, por todo, por Tommy Middleton, que está jugando, en la UNERS, estamos hablando, del fútbol, profesional mexicano, aunque, a Panamá, tiene que estar, los gallos negros, de Querétaro, porque Tommy está jugando allá, pero bueno, ya, yo tengo el de los caudillos, así que, para, para, para estar neutral, no, dice, respect, fútbol analítica, y shop, que hay franco, 12, Raúl Mata, se ha unido, saludos, entonces, sí, 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 entonces, sí, al final, eso es lo que, eso es lo que yo, yo sentí, para bajar, que en Castillo, trataba de resolver, eh, quizás, si hubiera sido, otro equipo, que no hubiera sido, los frales, cuidado, que el man resuelve, y resuelve bien, pero al final, yo creo que los mató, los, los, los Basnaps, no sé, no sé si, nunca pregunté, a, por qué sacaron al 59, que era el, 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 el center, eh, starter de ellos, Edwin Guerrero, mejor conocido como Poto, pero sí, o sea, al final, el Basnap, los mató, así que, más de ellos, cuando ya tienen los, sí, sí, los tengo aquí, sí quería conversar un poquito más del juego, per se, porque los frales, como te dije, paciencia, 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 pero, la defensa decidió ya jugar lo que le dio la gana, a jugar mal, a jugar horrible, y otros días se terminaron resolviendo, porque lograron ajustar, el, el, parte de los full fact, me gusta, que se quisieron abrir más, no se mantuvieron en ese, under, y le dieron a Kevin esta ofensa, porque ese es su juego, ellos están diseñados, es para eso, y, 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 al final también la defensa tuvo que ajustar, porque, eh, tuvieron que, los gorditos, tenían que correr, o, porque correteé a ese man, y, 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 dime que el gordito no le gusta correr, o sea, que el gordito le gusta correr a ninguno, cuando no, cuando me ponían a correr, me, 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 me molestaba, weón, estaba correteando a ese man pasa aquí, a lo weón, y entonces que en Castillo tiene, tiene esa, esa cualidad, se le puede decir, de que el man, corre como si tuviera como, como en, como en un ballet, entonces el man corre, y el man agarra el balón, voy a agarrar la, la solución salida de mi hijo, el man agarra, y el man camina, el man corre, se cambia la mano, o sea, y entonces, el man es imposible como meterle un, golpe, al balón, o sea, y el man anda corriendo así, como si fuera un par de moldes, y nadie lo agarra, weón, y el man decide salir el sideline, o sea, esa hay nada, yo creo que esa hay nada, no cualquiera lo puede hacer, no, sinceramente, no, no, no cualquiera lo puede hacer, y, y en verdad, le, para, para, para que en Castillo, eh, man, este, que, que vino de la, de la nada, o sea, vino de, de flag, de, de, de Chiriquí, y el man ha, ha hecho, eh, el man ha, ha tenido presencia, en, en, en la PMFL, desde que el llegó, creo que el llegó de 2017, creo que, el man llegó, y bueno, eso, eso era como que un comentario, pero bueno, ya tienes los, 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 los plays, ya no los veo en pantalla, para ver, así que, en la segunda, en el segundo juego, de la, de la jornada número 3, de la PMFL, los, los frailes, se enfrentaron a los Wolfpack, a unos viejos conocidos, tanto, tanto en finales, ellos se enfrentaron, en la final del 2022, y bueno, para la bajada, ellos siempre les, para la bajada, frailes, el Wolfpack, siempre ha sido un juego, bien interesante, o sea, los Wolfpack, han ganado, en varias ocasiones, y los frailes también, o sea que, al final, es un buen juego, así que, pero al final, los, los frailes, se aprovecharon, lo que, de las, de las trastadas, que hicieron los Wolfpack, y sacaron, sacaron la victoria, sí, eso fue clave, sí, eso fue clave, no, no hay más nada que hacer, así que, corre video, ahí está el Bama, pam, bandera, touchdown, espérate, 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 échalo, échalo de nuevo, va para allá, va para allá, ok, antes de tirar el play, también vamos a, right, vamos a, vamos a ride, sí, vamos a ride, con los twins, con el twins, el mismo lado, Ronnie Pack, del mismo lado, tienes un single, del lado contrario, y aquí te da, Waldron, Gabo Morales, y Free Safety, Arcia, que son las personas, que influyen, en ese lado del campo, no sé, me avisa yo, no sé, digo, no sé si los Wolfpack, le dicen Bama, eh, no sé, qué formación, no sé, o sea, no sé, o puede ser un sniffer, por donde está puesto, lo puedes mover, digo, el sniffer, tú tienes que tener, los dos fullbacks pegados, sniffing, Díaz, en, en el, en el, en el tackle, y en el gara, no, en el tyrant, y en el tackle, pero, digo, podemos decir, no sé, bueno, habría que ver, si todavía está De Brian, acá, viendo el live, no sé, qué forma, qué nombre de formación, le ponen a ellos, así que bueno, corre, córrela, Quique, tienes, in and out, poste y bandera, facilito, ¿Quién es el 15? No me digas que es, es Gabriel Morales, es Gabriel Morales, ahí fue, yo pensaba que era potato, no, patata usa lonza, a patata no se lo queman así, así no se lo queman a patata, pero, ajá, aquí lo que vemos es, es mi comunicación atrás, en el backfield, sí, digo, además también, Jonathan Polo, tampoco no es que es malo, y el man sabe correr por lo menos las rutas, no, no, claro, claro, la bandera fue perfecta, le ocurrió bien, pero si es un, parece que están jugando man to man, y tienen un free, ahí tienes que poder ajustar entre los dos, ¿no? y el auto lanebacker slash strong safety ese, se quedan mirando coreback, digo, igual el free safety chuteo duro, o sea, el free safety supo que la jugada era para allá, la verdad es que fue que se, dale Jordi, sí, igual el man estaba libre, pero el man chuteo para allá, o sea, el man no es que estaba loco, porque mira, el man en silla chuteo para, para donde estaban los twins, obviamente fue porque, este man en el backfield salió a, a, a buscar, a buscar pase, pero ya, Jonathan Polo ya tenía el leverage, o sea, chequeada, Jonathan Polo, y, y este man, y, y Gabo, o sea, ya este man ya le había robado la espalda, sí, yo creo que este era un 3D, y el corner se fue para acá, porque, no me hace sentido, que tengas así, y este man viendo para acá, ves, está con su recibe, pero aún así fue 3D, sí, cuéntalo, el video no miente, cholo, exacto, el video no miente, TD fue, así, va, bam, bam, cogelo, cuenta tu TD, así mismo, mantuvo tiempo, la soltó, timing tuvo buenísimo, sí, sí, ¿sabes cuál es, cuál es este? ajá, este es el QB sweep, aquí ya después de un, de un drive largo, Freles en Redstone, ok, acá dice, eh, de Sean, ya de Sean, de Sean, de Sean, Joshua Scott, estamos esperando el inicio de la temporada, allá en la UNEFA, allá en el, eh, allá tenemos a, a, a Joshua y a Luis Alemán, los jets, los Panama jets, allá en la Universidad del Valle de México, allá en los links de la UNEFA, dice Tomás Middleton, te conseguí una de gallos, ey, espero, hermano, espero, espero que me consigues mi sweat, mi playera de los gallos, hermano, porque, hay que ponérsela, dice, dice, de para allá que es un trips modificado, es un trips modificado, es más o menos un trips modificado, ¿no? Ey, qué sopa con esta gente, ojo. O sea, tú te vas a ir a ver el horror de que, bueno, vamos, trips modificado derecha, fake bomba dive, fake bomba dive, eh, boli, boli izquierda. No. Pero bueno, ah, este es el panamino fútbolado, así es, ok, entonces tenemos acá, obviamente, eh, o sea, con las quince yaras que se ha metido, Bruno, el fraile Bruno, en su cuerpo, sí se ha visto, de que, ya se han aprendido un poquito más los plays, y ya yo creo que los, los coaches de los frailes le han, le han soltado un poquito más la, el collar, el collar de, de Bruno, y ya el man está haciendo, ya se está volviendo un, en vez de un espectador, ya se está formando, eh, parte de, de, del game plan, porque antes, tú no veías a un Bruno Fernández, y que si no juega vivo, que Bruno te la puede correr, antes era man, Rotary, y antes de Rotary estaba Víctor Castillo, y antes de Víctor Castillo, estaba este man, ¿cómo es que se llamaban los judíos? Eh, ay, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, leyenda de los Colts, leyenda de los Colts, bueno, acá, en los frailes, también los manes, Chuzo, eh, le hicieron un maracanazo a los Saints, en el 2015, horrible, yo estoy peleando por buscar ese juego, nada más para ver ese super power del final, y todavía no lo encuentro el juego. Ahí está, ahí debe estar, ahí está, si no está en la PMFL, está en el, en, 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 en un wall, o sea, es Playoff PMFL 2015, o sea, es mejor conocido como el maracanazo 2, el maracanazo número 2, pero bueno, estamos acá, eh, mira, acá, tienes el, 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 bueno, tienes un Twins, un Twins, Twins left, en la pantalla, corre la par, Tom Bill QB Sweep, sí, sí, al final, el, 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 el man que le estaba cubriendo al slot, o sea, además nunca, o sea, nunca, nunca pinchó, o sea, si tú veías a todos esos mamor, mamorretes, corriendo pa'lante, man, tú tienes que ir directamente a chutear el outside containment, o sea, este la pesillo, no sé qué número es, pero más que, creo que es el 19, ese, ese señorito tuvo que chutear directamente, y cerra, y cerra el outside containment, digo, no es que, no es que, no es que le iba a ir mucho, o sea, no es que iba a ayudar mucho, pero por lo menos, algo iba a ser, porque, nadie, o sea, el man entró tierra por su casa, para ahí, entonces tenías a Rotary, tenías a este man, eh, bloqueando, tenías a toda la línea, haciendo, ya no sé cómo se le dice, un reach, a todo mundo reachando, pa'l lado izquierdo, o sea, obviamente este man, al menos de que se ha dicho, un DJ, un DJ, un DJ, un clowny, o unaína así, me hubiera hecho el play, pero man, y también esto, o sea, también el corner, o sea, el corner estaba ahí, que en el lenzo, esperando que llegaran a, que llegaran, que, eh, ocho manes, dije, más de, 700 libras encima, o sea. Sí, es que no, no saben reaccionar a un blocker, de un receiver, es, es difícil, también cuando juegas corners, y que, ¿qué está pasando? Y cuando te das cuenta que es corrida, ya, es bajada, es un tackle, dos, tres yardas, un, dos, tres yardas como, como mínimo, pues, buco, ya son cinco, que estás bajando, y es el tackle, pero, aquí lo que pasa con los sweeps, es que usualmente, tienes un blocker más, que es por eso que el double wing es tan efectivo, creas gaps de más, tienes lo que se llama un dig up, después del sig up, tienes un dig up, y ese dig up, es responsable, ya sea el corner, o el safety, entonces, que tu man se quede parado, haciendo nada, ya eso es un plus, porque el running back no ha llegado, el H, ahí logró bloquear al safety, entonces, ni siquiera tuvieron que pensar en él, el man se quitó. Sí, el man se autobloqueó, y bueno, también es por eso que los awls son tan dominantes, que tienen un esquema donde, generas un hueco, y a veces te agarran dormido en la adrenalina, sí, o sea, al final, bueno, además tienen unos jugadores, exacto, 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 así que, bueno, vamos para el otro video, ok, este es el otro TD, de los frailes, si no me equivoco, si no me equivoco, sí, a ver, ah, no está el filigol, no queremos el filigol, así que yo no quito, aquí nadie le gusta el filigol, no, no, hay gente, hay gente que le gusta el filigol, pero, o sea, el filigol es que lo tapan, o sea, algo, algo así, dije, cheveros, cheveroski, pues, ajá, ya, este es el TD defensivo, el fútbol recovery, que tuvieron los frailes, de Fran Tomás, yo creo que ese fue su primer, ah, no, él ha tenido varios TDs por la bajada, gracias a que se me quede, los Pixix es esos que les regalaban los rapros a los frailes, sí, los Pixix que les regalaban a Frank, ojo, ojo, me río porque, echa, tema, o sea, cómo saborea sus Pixix, ojo, ojo, Frank, Frank es buena serie, Frank está bien ponchi, loco, Frank está ponchi, sí, ese me es demasiado agradecido, y gracias a Dios que le dieron ese cuerpito chiquito, ojo, porque, si no, que afuera un, exacto, no tenía pa' más, o sea, ese man, se jodió y pisó mal y todo, el man, dale, en verdad, ese man tiene una actitud a otro nivel, ojo, che, la mamá es full paz y amor, ojo, sí, la tía es un amor, digo, también él es paz y amor afuera de la cancha, o sea, yo no he tenido, este, oportunidad mucho de hablar, pero el man es un man bien tranquilo, es un, son gente cool, es que dentro de la cancha es una vaina, afuera es otra, es como Sra, también, ojo, ojo, es que Sra es demasiado chill, Sra es un man como Zen, y pana, Sra es bien Zen, ok, sí, sí, pero cuando no tiene, cuando no tiene casco, cuando no tiene casco, chucha, cuando no tiene casco, es otra, ahorita que pongo el video de los diablos, les cuento, porque, uff, sí, 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 cierto tío de los frailes, el, no, pero, no hablamos del, digo, en verdad fue un batsnap, sí, o sea, lo puedo poner de vuelta, pero fue un batsnap ahí, que aprovechó Frank y se lo llevó, sí, 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 y a, a Kevin le pega a Mulgrave, y Frank le agarra y mete su tío, sí, en verdad, son broken plays, son broken plays, o sea, no, no, no hay mucha, mucha vaina que ha hablado, no, 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 lastimosamente, pero no hay mucha vaina que ha hablado, sorry, no, no, si lo pueden ver, cool, ajá, sí, si lo pueden ver, no hay ningún problema, eh, pueden ir a la página de YouTube, de, PMFL 507, y lo pueden ver, así que, pero sí, seguimos, lo estamos mostrando igual, así que, exacto, 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 aquí estamos, eh, el mismo Obama, el back para el mismo lado, solo que estamos del lado del single, y no del lado del twins, mismo play, o sea, mismo play, de un formation distinto, pero un formation distinto, ¿qué significa 2-0? ni idea, eso es con Bruno, yo no voy a poner, si Bruno está por ahí, que él responde, y que nos explican, porfa, porque, o sea, nosotros como analistas, nosotros como analistas, debemos saber, que, que, que significa las celebraciones, ¿no? Porque para, para meter un poquito más de, de información, y, y generar contenido. Exacto, salud, salud, Jordi, ojalá te pudiera, no tengo pinta, no tengo pinta. Bueno, tú sabes que, esta, esta, el fútbol on the rocks, tú tienes que estar tomando algo, o en las rocas, o algo muy frío, así que, ese, ese, ese es el porqué de fútbol on the rocks, así que, si alguien sabe, de la, la celebración de Bruno, nos hace saber, para simplemente tenerlo, en, el tamiz, se une a la Ligna, un veterano, mejor conocido como, vikingo, Luis Montalvo, treinta y uno, Carlos de Jesús, Cal, Calitain, saludos, eh, quien más se une, Andreitas, ochenta y seis, se unido, así que, se está uniendo, un par de gente, llega un momento, un momentito, ven, un poco de, dos personas, X, hablando, paja, hablando de fútbol, pero, ese es el tema, eso es lo bueno, de las redes sociales, y la, y la libertad de expresión, así que, mira, yo vi el juego, el juego esperado, de la jornada, número tres, de la PMFL, de los diablos, contra los Tigers, o sea, esa arena, era, como que, wow, chico, bajaba juego pa' malo, horrible, o sea, juego pa' malo, pa' malo, pa' malo, pero bueno, ni, ni pegué mi prediction, ni pegué mi prediction, exacto, porque tú le ibas a los diablos, todavía, tú y que no, que los diablos, y vaina, que no sé qué, uuuh, chuso, ey, pero ojo, yo estaba en el estadio, chay, cuando, rica, metió la vaina, yo, ay, 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 pero, o sea, después de viendo el video, fue un chiripón, pero T.D., sí, T.D. es un T.D. T.D. es un T.D. él sueltó eso, y, y Rampi hizo magia, exacto, o sea, o sea, y ni siquiera, y ni siquiera el pase era pa' él, la wey, no era pa' él, no era pa' él, el man más pareció un pase pa' un defender, que no es Rampi, habían tres manes ahí, güey, qué más, qué pasó, pero el man la apañó, y lo hizo, la hizo suya, belleza, pero bro, no era pa' tía, no, 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 pero el Varsity, yo no sé si jugó Varsity, no, yo juraba que sí jugaba Varsity, o sea, no sé, no sé si ha jugado, para mí Diablo son el Fernández número 10, y Rampi, rica, o sea, y entonces yo le pregunto a Jon Jon, y dice, ¿y por qué no estás jugando, hermano, y que estoy lesionado? O sea, pero está levantando pesa en CrossFit, como un animalado, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero ese es otro tema, pero bueno, seguimos. Si me permites, Jordi, tengo un par de cositas que quiero conversar. Por favor, por favor, por favor. Yo no voy a decir que estaban lo incorrecto, yo todavía considero que ahí estaba la fórmula, yo se las di, corran buco la bola, hicieron su fútbol, hicieron lo que les dio la gana, bien, les aplaudo, no utilizaron a Rampi, no utilizaron a Jan, no sé si Fernando estaba jodido o qué, igual tampoco corrieron tanto la bola, yo creo que se fueron full spread, cuando tienes un pocotón, tienes unos bichos del otro lado, y un equipo chiquito, en realidad, está jugando a su favor. En cambio, en cambio tenías a los Tigers, que de la nada comenzaron a correr la bola mal, pero la corrieron con un gordillo. Sí, ya agarraron un par de yardas, y también te ayudas, que tienes a tu segundo mejor inside linebacker jugando Strong Safety, Nickel, Dime, todo menos inside linebacker, tienes a dos manes que jugaron juntos, en los Owls, los manes, el reemplazo generacional fue, es Razale, sigue, ay no, no, no puede ser, no puede ser que se me olvida el nombre, y sigue La Balsa, sorry Diego, discúlpame, y sigue La Balsa, claro, puedes tener el mejor set, el mejor set, inside linebackers, de toda la liga, y tú decides, lo voy a poner a jugar a Nickel, voy a poner a jugar a Diego La Balsa en Nickel, y no es que Diego no lo pueda hacer, es más, lo hizo bastante bien, pero no lo estás explotando al 100%, lo estás poniendo afuera del box, cuando puedes tener a semejante bicho, adentro con Ezra, que son dos personas que saben, mucho más fútbol, que otros pendejos por ahí, que cualquier otro pendejo en la calle, no, y jugando, ellos jugaron juntos, no, ellos no llegaron juntos, yo me parece que sí jugaron juntos, pero, Ezra salió, y quedaba La Balsa, pues, y ahora que estoy hablando de eso, yo me acuerdo un play, jugando Colts, a mí a veces me ponía de winback, por X o Y razón, yo no tenía nada que hacer jugando winback, pero estabas ahí, y yo tenía un par de plays, que estaba bloqueando a Ezra, tranquilito, Ezra ni se metía duro, estaba tranquilo también, hasta que el man decidió entrar, pues, y ahí yo no estaba, el man hizo un play, como un tackle, como tres yardas atrás, Ezra es un jugador muy especial, y yo lo creo, entonces, sí pues, llega un punto en el que está jugando, fútbol, como, no sé qué están pensando, y del lado ofensivo, de vuelta, cuando empezaron a correr la bola, porque llegó un drive, que estaban corriendo la bola, poco, y lo estaban moviendo, llegas a cuarta y uno, y dices, voy a apetear el field goal, y yo dije, ok, está cool, vamos a agarrar los puntos, te lo acepto, te lo acepto, dije, el snap horrible, el snap horrible, horrible, o sea, era un snap como de punto, esa vaina, no sé, qué estaba pensando en el snapper, y no logras meter puntos, entonces, mi pregunta es la siguiente, si es cuarta y uno, y le estás corriendo por encima a los chiquillos, y le estás pegando en la boca, una yarda, y no puedes conseguir esa yarda, con el running game, que tú estabas, que tú estabas seteando cinco yardas por carry, o tres yardas por carry, y yo no sé, y además de eso, o sea, tienes un play, teniendo cuarto y uno, y tienes todo el peso, yo no sé por qué no lo haces under center, no, haces un, o sea, te seteas en shotgun, o sea, esas son las vainas que, son, son, o sea, son las cosas mínimas del fútbol, donde tú te das cuenta, de que man, esta arena, le gusta perder, o no le gusta estudiar, o no sé, o sea, no sé, no sé. Y los peladitos del otro lado, bien sabiendo, conociendo cómo se va a fútbol, armado un drive, meten su TD, de un drive como de 12 plays, meten el TD, y dicen, sabes que te voy a meter en tu point conversion, porque soy mejor que tú, ni siquiera porque bueno. Y por un trick play. Exacto, que fue belleza, o sea, y, y ganaron pues, Josué metió otro TD, que se lo echaron para atrás, me parece. Sí, sí, y bueno, sacaron el juego. Por, por, por muralla que andaba de, el man andaba como de, de Tyrant por allá arriba, de que. Eso es normal, ellos, ellos le pasaron eso a los dragons también, que en pase de la nada, los man están bloqueando para arriba, y que cinco y a la downfield. Digo, capaz que, como ellos están con esa dena de, de, de zona, y de, y outside zone, van de, dice que a, a, a subir el, o sea, van a, van a, al segundo nivel, porque llega un momento de que, bro, si no llegaste, hermano. El, el tema es que, como es pass block, tú tienes nada que hacer cinco y a las downfield. Tú puedes ver un linebacker muy bonito, que le quieres pegar, pero, manito, y Liga le mandó un field, y pasa, tiene que, tiene que esperar, tiene que esperar que el man entre, o cuando el man entra, tú, o cuando el man viene para encima, tú en vez de estar ahí, vas y lo atacas, que no siempre funciona, y tienes que tener, busca confianza para que funcione, pero X, Tiger sacan el win, les aplaudo, win is a win, aunque nada más fueron ocho puntos, está bien. Pero, pero ganaron. Win is a win, eh, y los diablos, yo le diría a los coaches, que, no sé cuánto tiempo llevan en la liga, pero sí les voy a dar un consejo, toda la vida, que es mejor, es que, creo que, no está mal, reinventarse de vez en cuando, y buscar cosas más sencillas, porque tienes buen personal, y no es, esto no es para que se sientan mal, ni mucho menos, es como, un, eh, neutral bystander, o sea, yo estoy viendo lo que pasa, veo mucho talento, y no me gusta que se malgaste, entonces, lo más sencillo es, busca algo, busca, ámbialo, lo que está ocurriendo ahorita, no te está funcionando, y bueno, pues, chapa adelante, ahí tienes talento para explotar, me da cosita, me da buca cosita. Exacto, exacto, o sea, al final, digo, esa es una vaina, que yo creo que ellos están llevando esa, esa, esa cruz, desde que los manes, desde que los manes se han creado, se crearon, y desde que los manes se han creado, hasta la fecha, siempre han tenido el primer pique, o sea, piques, o sea, como César Bradway, piques como Búfalo, piques como Davalza, piques como Thomas Middleton, piques como, Ezra, Ezra, que fue el pique, el año pasado, o sea, estamos hablando de jugadores, o sea, la balsa, no sé por qué no está afuera, porque ese man mínimo, estuviera jugando, el alfamo, donde está jugando, donde jugó, las parramos, Ezra ya jugó afuera, Ezra ya jugó afuera, Tommy Middleton, ya ha jugado en tres países, ¿cuál más? Búfalo estudia afuera, o sea, estamos hablando de manes, de jugadores de calibre, a nivel de, a nivel del fútbol americano, o sea, y todavía, los manes, no, guajan, o sea, ya, en la semana, recuérdame, para ver si, si sacó toda la lista, de todos los jugadores, de los primeros piques, de los Wolfpack, de los, digo, de los, de los Diablos, y, para ver ellos, o sea, su background, para ver que eso, para ver, mira, 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 hablando de Ezra, y ya de la nada, se unió, digue, el man del sac, contra los manes, de Division One, exacto, exacto, el coach Raúl, esquiva el 27, se está uniendo, dice, tantos años, first pick, pero no se dejan ayudar, en el cocheo, no se puede improvisar, toda la vida, o sea, yo no, yo no creo que ellos se están improvisando, porque en verdad ellos practican, y, y por lo que tú ves, hacen plays y vaina, o sea, no sé, eso es algo, muy, muy interesante, de ver ahora. y también es que, que practicas, o sea, para, si quieres correr zone, mis linemen necesitan ciertos pies, mis linemen necesitan poner las manos en cierto lugar, y más si quieres correr tight zone, o sea, no es sencillo, o sea, passing plays, cómo lo estoy diseñando, a quién estoy influenciando en este play, free safety, corner, linebacker, lo que sea, o sea, yo no sé, no sé, la verdad. Y me da cosita. Sí, da cosita, da cosita, porque, y, y, y varios coaches, de otros equipos, han tratado de llegar, y decir a Diablos, y que mami, en verdad, te quiero ayudar, quiero mejorar el fútbol americano, en el, porque para bajada, tienes que ayudar al fútbol, o sea, si ayudas a los Diablos, ayudas al fútbol americano, y también ayudas, a la liga, o sea, todo eso, es un win, 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 pero bueno, son, son tamices, y son, egos, no sé si son egos, que, que nosotros, como analistas, y como, manes que, están, por de, por atrás de la barrera, no podemos hacer más nada, solamente comentarlo, comentarlo, decir, los red flags, las vainas, y todo eso, y, ya, o sea, al final, es una liga recreativa, no nos pagan, a ellos no les pagan, ellos tienen un equipo, ellos lo crearon, no es un equipo de la liga, o sea, son todas esas vainas, y todos esos valores, que uno se queda como que, pero nosotros, como, yo, principalmente, yo creo que tú también, estás 100% de acuerdo, o sea, para la bajada, nosotros tenemos que estar, viendo, cómo se sube el nivel, del fútbol americano, ver cómo llegan más pelados, ver cómo llegan más gente, y entonces, como tú nivelas, el fútbol americano, tú utilizas, tres factores, el primer factor, organización, el segundo factor, es, el, la organización de ligas, el segundo factor, es el cocheo, y el tercer factor, es el arbitraje, si tú, con esos tres factores, no mejoras, no subes el nivel, del fútbol americano, en ningún lado, tú tienes que tener, una buena liga, tienes que tener, unos buenos coches, y tú tienes que tener, unos buenos arbitrajes, ya, o sea, esos son los tres factores, y no es porque, ah, porque Jordi, no sé, no más de esa vaina, en todos los pocos, en todos los pocos, cuantos webinars, que yo he ido, en lo que es, administración del deporte, y toda esa vaina, siempre te lo menciono, arbitraje, organización, y estudio, de los entrenadores, directores técnicos, profes, o, o coaches, pues, entonces, pues, así que, bueno, vamos a ver, los TDs, ahí los tengo, este es el TD de Rampi, vas a tener, Double Slant, aquí abajo, Double Slant, o Double Snack, uno de los dos, los dos van para el medio, un Double Loco, para bajar un Double, un Double Loco, y este man, creo que también va, así que, vamos a verlo, Offi, todo el mundo por el medio, excepto Teren, no, ni siquiera sé cómo llega, cómo llega la bola, y no sé, pero, 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 aguántala ahí, no, chucha, échalo, échalo por atrás, échalo por atrás, tácala, ahí, entonces, los manes, el man del casco blanco, y el otro man se estrellaron, entonces, después que se estrellaron, cayó la pelota, y iba, hay otro casco blanco, que está al frente del man de la manga larga blanca, de los Tigers, Offi, entonces, tú tienes, ¿cuántos diálogos tú tienes? Uno, dos, tres, cuatro, porque acuérdate, está el man de, 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 de abajo también, ese también es diablo, ¿ya lo viste? Sí, 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 tienes, uno, dos, tres, cuatro, cinco diablos, en una zona, porque ese, se puede decir que es entre, entre el middle zone, y el, y el, y el, ¿cómo que se le dice, eh, ¿cómo que se le dice esa zona? No, el deep, deep middle, no, 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 el es, el, el, sí, el, 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 exacto, tienes esa zona, y tienes, a casi la mitad del equipo ahí, o, y era nada, el man tira, y pasa entre uno, dos, tres, cuatro, cuatro manes, y la, y, y la garra rampia, Chao. Digo, y obviamente él le va a dar la habilidad, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahí está el TD, ahí está el TD, ahí está el TD, ahí está el TD, el único, el único, ahí está, y el más, y el más cero, el más cero cansado, el más cero, el más cero, el más cero como setenta yardas, y el más cero, no ha pasado nada, corrí, nada más subí las escaleras, nada más subí un piso, y todo es ready. Qué va, hermano. Ahí ya, eso fue, él, él. Entonces, ya está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y eso. Aquí estamos, en el Ratsun, con los Tigers, tenemos un Trips, con Ronnie Mc, del mismo lado de Trips, Pam Pam, cinco linemen, one on one del lado contrario, tienes, uno, dos, tres, contra uno, dos, tres, cuatro. Sí, porque en el backfield, está, lo contaste. No. No, este man va a cerrar la esquina, pero conté fue el safety aquí atrás. O sea, los diablos tienen números en este play. Ellos no. Exacto, exacto. Estás contando el safety. Estoy haciendo uno, dos, tres, cuatro con el safety. Ok. O sea, el backer, nickel y corner. Entonces, ahí va. Va, Ronnie Mc intenta cerrar la esquina, no puede. Digo, el man, el man, el man cerró bien, o sea, el running back cerró bien. A ver. Echa de para atrás. Ok, vamos más para atrás. Ahí. Ajá. Aquí está. Ajá. Al tackle le ganan el hombro afuera. Ajá. Y no logra setear la esquina, el back bien a ayudarlo, pero ya es tarde. Ahí está. Ahí más o menos le estorba. A saber de quién era Josué, de esos tres residuos en el trips, que queda tan solo. Pero, José, ¿dónde estás seteado? Espérate. Eso vamos, eso vamos, eso vamos. Tranquilo. Muscal 3. Aquí, aquí en el slot, creo que es Josué. Sí, es aquí en el slot, aquí tienes el 14, aquí está Omar Henry. Ajá. Entonces, vamos a darle play. In and out. Omar se para acá. Josué nada más hace esto. Y ya. O ni siquiera. Ah, chucha, el córner, el córner se la, se la comió. Sí, el córner, pero si ve, esto es un broken play de vuelta, porque Omar, según el movimiento que está mostrando, es un hook acá, y Josué tiene una bandera. Según el play design, esto es para jugar contra el córner. O sea, el córner tiene que decidir a quién ataca. O atacas deep, o te quedas atrás. Pero aquí, tienes un outside, que supuestamente está cayendo en el flat. Y tienes un safety, que aunque te he parado como al huevo, debería estar abriéndose para acá. Pero lo que pasa es que Omar, como que medio que toca la balsa, la balsa no sabe qué hacer, y bueno, igual no tiene nada que hacer jugando córner. Y no es nada contra Diego. No tiene nada que hacer cuando el córner. el man está perdido, porque el man, ese no es supleo, él no, en su vida ha jugado esa vena. Exacto. Digo también, digo también la usa estuvo que chutea para abajo, en el flat. Susana es falta de practicado. Digo, mira, ayer, ayer en el cumpleaños de un estimado mío, o sea, brother mío, de, de, garra, garra, bro mío. Había otro personaje pintoresco del fútbol americano de, 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 de la sociedad, y me dijo, es que, hey bro, o sea, una de las cosas de la liga que no, que no ha pasado, también es culpa, de los equipos, por no practicar, como se practicaba antes. O sea, yo echando la cinta para atrás, hey, yo antes, practicaba, de lunes a jueves, y era tanta, tanta la práctica y tantas correes jugadas, de tantos correes, de defensive plays y vaina, que no sé qué, que ya la memoria muscular para ti era, ya sabías que tenías que hacer en el campo. Entonces, ahora, o sea, cuánto, cuántas veces practicas, ¿no? Si acaso, si acaso, tres veces a la semana, y eso es, y que, lo mejor que tú puedes tener ahora mismo. También es donde te aceptan, ¿no? O sea, no todas las canchas van a, van a darte chance, y te lo pueden, no te pueden dar un buen precio también, y el Emilio está saturado, el Emilio no tiene mantenimiento, en cualquier momento, alguien se va a doblar una rodilla de vuelta, porque el Emilio te ha vuelto leña. Digo, ese es el nuevo, bueno, yo no sé si tú, tú ya estás a practicar en el, en la, la Ande Alonso, man, y la Ande Alonso se partía, ese cuadro, y es que, en veinte. Sí, eh, yo creo que practiqué una vez, y. O en Belisario Borras también, o sea. En el Beli, en el Beli, practiqué Uco. Con los colos. Sí, o sea, en el, en el Beli era ahí, que se partía ahí, que cuatro, o sea. Digo, esa es otra deficiencia de, de, de Panamá, de que no hay suficientemente canchas, para, para la cantidad de deportes, y para la cantidad de liga. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, ese ya es otro tema. Exacto. Entonces dice, It's King, dice, de, de Brian Peddum, dice, Peddum, tú, tú tienes que dominar una formación, para meterte en otra. Si no dominas algo, no puedes meter tres más. Ok, me imagino que eso es por, por la balsa. La temporada pasada, estaba ayudando a Richie López, ¿qué pasó? No sé, Richie López, ¿tú conoces a Richie López? Eh, sé quién es, pero no conozco su... Sí, es un personaje pintoresco de, de, del flag football. Sí. Que ellos, yo sé, y es más, yo creo que él estaba como que tirando, yo creo que él cantaba los plays, la temporada pasada. Y no le fue mal, sacaron un win. Así que, no sé, vamos a ver, dice que sale el fútbol México, se ha unido, me imagino que ya se salieron, porque no está, no está, no estamos hablando del fútbol mexicano, güey. Entonces, bueno, yo creo que ya terminamos con eso. Ah, no más, falta el triple ya, güey. Vamos al TD una vez más, y vemos el two point. Ofiós, ofiós. Ahí está el TD, y el two point. El two point, güey. Bueno, en verdad, qué tremendo. Mira esa vaina. Chasilla, güey. Man, me imagino que las Orange, ya yo me había ido, pero me imagino que las Orange, estaban, loquísimas. Loquísimas. Tú, tú estabas ahí, ¿no? No, pero el video se escucha. Madre, estaban las Orange, ¿dije? El chuzo. Tira de nuevo, hasta estaba el volvoya, huevado. Ahí está. Acá está. Va. Ma, ya está ganando lo practicar, porque le salió perfecto. Eso es práctica, práctica, práctica. Qué belleza. Sí, lo mané que como si no haya, chai, chumildad, señores, ahora. Y el volvo. O el volvo, pero ese mando, ¿dónde salió? O sea, hecha para atrás, hecha para atrás. Boy Boy, que lo cerré sin querer aquí. Vamos para allá. El volvo. Salió del Silent, el Silent trotando, buscar la bola. Ya, va para allá, va para allá. O sea, el volvo y luego. y va. Pup, y va. Yuca. Espérate, 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 yo creo que, yo te tengo que admitizar eso, dale de nuevo, agregarle al, o sea, avísame. Ya, ya salió. Boom, Yuca, pilla tu Yuca. Espérate. Tíralo de nuevo. Aguanta, aguanta, ahí viene el peladito. Ahí voy, voy, Pero, ese mando, ¿de dónde salió? El peladito. No, 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 el que apañó, el que apañó. Es el hotback. Como la balsa viene, como la balsa viene afuera para adentro y viene prendido, este man nada más se queda como el huevo y se abre. Ah, el tan, ah, chuso. Ah, qué belleza. Qué belleza el play, abro. Qué belleza. En el momento perfecto, a la persona perfecta. No, sí, 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 súper, 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 súper bien. Omar Henry, el MVP de los Tigers. Es definitivamente, bueno, ya. Pero bueno, este, bueno, mira, para cerrar, ¿qué tienes para el viernes en Kiwanis? En Kiwanis. Aquí tengo el, el, el calendario. El viernes en Kiwanis, el viernes 12, ¿no? Viernes 12. La primera jornada, viernes 12. Está Spartans Dragons a las 6, y a las 8 y 20 Colts Owls. Ok. Para decir el, para hablar rapidito, el del juego de las 6, va a ser pelea de gallinero, el que logre, metete y ir primero, y logre, vol control, es el que gana, defensas duras. Y, el, y el segundo juego de los Colts con los Owls, podemos irnos por la historia, y decir que los Owls pueden dominar el juego, que no lo dudo, creo que sí lo pueden dominar. Por el lado de mis Colts, sangre amarilla, 50 añitos, el equipo más longevo de la historia del futuro americano. Proud to be Colts. Proud to be Colts. Creo que va a ser un buen juego. No espero menos de los Varsity Colts, y mucho menos esta camada, esta camada es especial. Pero bueno, creo que va a ser un juego close. Los Owls pueden ganar. O sea, tienen corebaxitos, loco, tienen los corebaxitos, tienen corebaxitos, tienen corebaxitos, tienen corebaxitos. Yo aquí no voy a opinar, en este sí no voy a opinar. Claro, 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 no opine, no opine, no opine. Y bueno, si va a ser dos juegos muy interesantes. Uno súper feo, probablemente el que, un 3 a 0, una vaina así, 2 a 0, y el otro, 6 a 0, no sé, y el otro no me atrevo a poner scoreboard. Ok, te lo veo, te lo veo, te lo veo, te lo veo. Lo van a pasar por cost, o hay que ir a acostar este esporcentivo? No sé, no sé. Quiero que hay que ir a costa del este. Ellos pasan, como son pocas jornadas, tampoco te sabría decir, Jordi, eso lo van diciendo durante la semana. Ah, ok, ok. No sé. con PMFL. Vamos a lograr los matchups. A los matchups, a los matchups. Digo, o sea, al final, lo vamos a tirar rapidito, porque yo creo que el sábado hacemos una previa. Ok, vamos a nada más decir, como que por encimita, Saints Frailes a las dos, los Frailes pierden, 30-0, no es un chiste, Colón contra los Diablos, tira una moneda, elige uno, Wolfpack contra Tigers, los Wolfpack, no sé qué pensar de su último juego, su último juego va a ser interesante. Cuidado que los Tigers le pegan a uno. Sí, sí. Pero bueno. Los Tigers le ganan 40-0, y ya, se acaba la jornada de PMFL. Ok, ok, ok. Entonces, tenemos, Chaman, esta es lo que me gusta de Panamá, tienes, viernes, Kiwanis, Varsity, tienes el sábado, Jamboree de la Juvenil, y tienes el domingo, PMFL. O sea, si en verdad te gusta el fútbol americano, Chaman, tienes todo un weekend, para ver fútbol americano. O sea, no sé si, o sea, yo no sé si, si tú has caído en cuenta de eso, o sea, no sé si en México, me imagino que en México es algo, muy parecido a eso, pero yo no sé, dice, sin fuentes, y que Urfa ganan, dice. Sin fuentes no va para los Raptors. Sí, pero digo, Walsh, au, always au. Bueno, Tigers 30-0, pues, 10 puntos menos. Dice, tiene que haber mejor marketing. ¿Qué marketing? A ver, Desarrollame sin fuentes, por favor. Mike Rivera Fotos, se da unido. El Mike, habla Mike. El Mike, además sacó un, un video de, de, de los bloqueos de él, y vaina, chad. El Mike, el Mike, el Mike, el Mike, Ahí, yo espero que me chuten pa, ah, con el tema del calendario, pero como así, del calendario de PMFL o KFL. Creo que, bueno, no sé. con el tema del calendario, para tener la cartelera a la mano. Ah, yo creo que se refiere a todo Panamá y ponerlo todo como en un solo. Ah, a todo Panamá. Bueno, ya tienes que seguir, bueno, tienes que seguir la cuenta de, de todo, bro. ah, ya, bueno, tienes que seguir la, la cuenta de Fudoanalítica, bro. Ese, ese es el tema, o sea, Fudoanalítica, de eso se trata el proyecto, o sea, el proyecto se trata de resaltar todo el, el, el fútbol de Panamá. O sea, aquí es la única cuenta que vas a saber, de que el viernes tienes Kiwanis, la primera, la primera jornada de, de, de Varsity, el sábado, el sábado tienes el Yamborí de la Juvenil, y el domingo tienes PMFL. Y si te gusta el flag, el domingo, en la mañana, ahí el IFAE. Eh, y durante la semana, está la, las ligas de los papáses y de los mamáses, y está la liga, eh, Master 35. Así que al final, tú nada más escríbeme, y tú me dices, ey, cuál es el, el, la cartelera, la cartelera Atlas. De, de este fin de semana, yo te lo tiro. Pero sí, buena, 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 buen aporte. Vamos a ver para ver si hacemos un, una, una cartelera de fin de semana. A ver si me pongo creativo en Canvas. Porque yo creo que antes yo lo tiraba, yo tiraba la, la cartelera, pero la cartelera de los jugadores que jugaban en, 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 en UNEFA, en México, exacto, yo tiraba la cartelera, y también tiraba la cartelera cuando estaba jugando, dije, eh, Enrique, Henry Ford, o sea, todos esos, todos esos lapecillos que tuvieron por un tiempo, cuando estaba este mando, y que Phillips, también en Canadá, o sea, un, un año que habían como ocho manes jugando allá afuera, en Estados Unidos, yo tiraba la cartelera, dije, el fútbol weekend, ajá, Pipe Tristán, Pipe Tristán, también estaba en esa vuelta, que le jugaba para los apaches, para, la, 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 hay mucho fútbol en Panamá y talentos usos y demasiado, le dice, le pones, le pones un color a cada liga y ya, dice Mike, dice, escuché comentarios que en la grada la gente quiere que reportan el roster de los equipos, porque no saben quién es quién, mira, ahí hay un tema con los rosters y te lo digo porque ya me mandaron los rosters, muchos jugadores tienen un número pero en verdad no lo es, o ni siquiera existen en la, eh, en el roster, entonces ese es un tema de que cada equipo tiene que ser responsable de publicar su roster, antes yo sé que cada semana, por ejemplo, se jugaba el domingo y el viernes tenías que mandar el roster actualizado, entonces ese es un, esos son temas de que ya se nos escapan ahora. Sí, sí, ese roster de equipos le da valor como en algo así, o sea, al final eso ya, ya, ya se nos escapa. Era bonito. Sí, era bonito. Era, era bonito. Cuando tú dices que el número veinticinco de los Jaguars, Jorge, Fensuaga, ah, sí, 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 era, era chévere, chévere, estamos hablando que, dos, dos mil uno, dos mil cuatro, por allá. Pero bueno, sí, 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 ese era un buen tema, era un buen tema. Pero sí, cholo, al final de eso se trata, Fudoanalítica, que tengan toda la información del fútbol americano en una sola cuenta. Sí me gustaría que las ligas de, de flag fútbol me, nos, nos chotearan, nos, nos comentaran, porque al final, hey, entre más tráfico, mejor, o sea, ya tú conoces esa vaina, Quique, o sea, al final esa vaina es data, data, algoritmo, y todo ese poco de checheres que pasan. Así que, bueno, últimas palabras, Quique Franco, para despedirnos, ya después de una hora y media, una hora treinta y siete, con cincuenta y cuatro segundos, hablando de fútbol americano, de Panamá, ¿qué tienes que decir? Una vez más, agradezco que me invitaras acá, a hablar de fútbol, y a la gente que se metió y nos conversó, también les agradezco, que muchísimas gracias por meterse, y nada pues, Tigers campeonato. Bueno, Tiger Playoff, ya tiene que ganar, ¿qué? Como tres juegos, y ya también salsa. Es vaya a Playoff, es vaya a Playoff. Es vaya a Playoff, ya tiene que ganar dos, con dos juegos, ya lo más extremo, o sea, le pegan a los Wolfpack, y le pegan que a los Saints, no, ellos ya jugaron contra los Saints. A los frailes. ¿Tú crees que le pegan a los frailes? Bueno, ese es otro tema, para, otro capítulo, de fútbol analítico, de fútbol analítico, live, fútbol on rocks, porque el video no miente, ey, muchas veces, ey, gracias Kike Franco, nos vemos, el domingo, si vas para el estadio, hermano. Dale. Gracias Jordi. Dale. 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 Gracias.